La agresiva jugadora nacida en su chales, quien recordemos este año venía de clasificarse por primera vez al Main Road del Abierto de Australia ganando un partido inclusive y perdiendo en segunda ronda y además venía de representar y muy bien a la Argentina en Copa Fed aportando lo suyo para que el equipo capitaneado por Bettina Fulco se clasifique en la zona americana y para jugar en la próxima ronda por el regreso al grupo mundial La tía Ormaechea estaba 6-4 abajo en el primero pero después se iba a nivelar la historia 6-3 en el segundo y 6-4 en el tercero para la nacida en su chales quien recordemos apenas tiene 19 años está 141 del ranking pero cada día más cerca del top 100 jugando ante Dokic una jugadora más cercana a la curva descendente de su trayectoria pero respetable desde su puesto 76 y después de eso que les decía además de haber sido 8 en su momento 4-6, 6-3, 6-4 el triunfo entonces de Pablo Ormaechea saltando desde la quali y dejando fuera de combate a la preclasificada número 4 Muy contenta por la victoria de hoy no solo por lo que es en sí el partido sino como te dije antes Yelena es una de mis ídolas o sea yo le seguí toda su carrera cuando jugó, cuando se retiró por sus problemas me puse mal cuando volvió también de emoción y todo así que bueno es una doble victoria la verdad así como estoy en este momento temblando estaba ahí final del partido por suerte sabía que ella también tenía la responsabilidad de ganarme los puntos meter la pelota porque si no se le iba el partido así bueno nada pero pesa un poco acá sabemos que es muy difícil jugar en Bogotá si hay que tener paciencia porque por momentos la pelota va a entrar y por momentos se va a ir y por bastante yo creo que nada hoy empecé a meter un poco más la pelota que ayer me estaba costando más que nada en el primer set ella no es fácil porque no te da ritmo de una jugadora en la cual por ahí te tira pelotas muy fuertes en la cual no las podés devolver y después la cerra muy fácil o sea es difícil jugar contra ella no la conozco no la he visto así afuera pero no la he visto no sé cómo juega así que será otro partido entrar y bueno al principio testear y después ver a dónde se le entra